El permiso de construcción no es un impuesto. El permiso de construcción es una tasa. O sea, yo pago al municipio por el servicio de pedir el permiso de construcción. Es como tú vas a sacar la licencia y tú pagas por tu licencia. Eso no es un impuesto. Eso es una tasa. Eso es lo que tú estás pagando por la licencia, es lo que estás pagando por el permiso. Eso es lo primero, muy importante de dejarlo, porque hay gente confundida creyendo que aquí estamos hablando del impuesto inmueble. Esto no tiene nada que ver con el impuesto inmueble. Desde hace mucho tiempo para acá teníamos comisiones, la cual el arquitecto, docabo y su personal nos explicaba a todos y a cada uno de los concejales los inconvenientes que venían habiendo, todo lo que veníamos rectificando, la cual nosotros nos preparamos para darle el sí a este acuerdo. Va a ser beneficioso no solamente para los habitantes de nuestro corregimiento, sino también para la misma CAPAC, porque hay muchos que incumplen estos acuerdos municipales.